la tranquilidad debido a la baja volatilidad de menos participantes y por lo tanto menos liquidez en los mercados hoy sábado bueno pues se ha instalado como digo como era previsible y bitcoin se ha quedado adherido inventado a ese refugio que precisamente por eso lo llevaron con todas las prisas en el día de ayer para dejar la cotización en el mejor escenario para esta semana los 41.595 lo estamos viendo en velas horarias además ya destacamos en el vídeo del día que negociando esta onda de muy corto plazo esta onda rojita que tenemos por aquí sacando los niveles fibonacci su extensión el precio objetivo de toda esta subida para ir a negociar en poquitas horas o de un día para otro el 1.618 bueno pues se consolidó la cotización como ves en el momento en que la vela de las 17 horas gmt hizo un mínimo por aquí la frenaron y nos dejó esta imagen que está viendo así que de momento las cosas pintan con bien con tranquilidad pero muchísimos me habéis dejado comentarios de que si ya es un momento de entrar que si esta subida se va a mantener y creo que la vía que a lo mejor no quedó de todo claro el mensaje en el vídeo del día así que volveremos volveremos a hablar sobre todo ello me gustaría decirte que estás aquí en tu canal en bitcoin hoy donde hacemos el análisis de las criptomonedas y también de los mercados tradicionales desde el punto de vista técnico con la acción del precio solamente y también desde el punto de vista fundamental mi nombre es esteban pérez y hoy es sábado 5 de febrero y este es el vídeo de la noche para finalizar la jornada de trading bueno vamos a analizar bitcoin en unos minutitos viendo no solo el spot sino también cómo cerró el los futuros de bitcoin en el mercado cme vamos a ver cómo están las tendencias semanales diarias y también repasaremos el mercado de las altcoins de algunas peticiones que me habéis hecho ayer y antes de ayer o a lo largo de esta semana porque hoy he estado muy animado en cuanto a peticiones en los comentarios ya han habido como unas 20 y esas quiero hacértelas con cariño y las dejaremos para mañana domingo en el primer vídeo del día pues haremos ese análisis de las peticiones de las altcoins ya sabes que me las puedes ir haciendo durante la semana y en el fin de semana las vamos realizando y por cierto me gustaría destacar antes que nada esta noticia que vamos a ver por aquí dice que la SEC vuelve a retrasar la decisión sobre el ETF de bitcoin de grayscale la comisión de bolsas y valores es decir la SEC de eeuu ha vuelto a retrasar su decisión sobre la aprobación de la solicitud que ha hecho la compañía grayscale para crear un fondo cotizado en bolsa es decir un ETF de bitcoin alegando preocupaciones ya conocidas en torno a la manipulación la liquidez y la transparencia en un aviso publicado el viernes por la tarde la SEC expresó su preocupación por la forma en que la gestora de activos digitales pretende convertir su grayscale bitcoin trust en un ETF al contado el con en concreto el regulador no estaba convencido de que la propuesta de esta compañía estuviera diseñada para evitar un supuesto fraude y la manipulación en el mercado de bitcoin bueno con todo ello en el momento sabes que una de las cosas que pueden hacer que este año bitcoin se dispare es precisamente que se apruebe alguno algún ETF de estos que están constantemente negando pero en algún momento se aprobará uno y eso es una de las cosas que pueden hacer que el precio de bitcoin tenga una una buena subida otra es que algún país lo adopte como me di como moneda de cambio como su moneda oficial como está pasando con el salvador y hay algún otro que también lo está pensando si algo de eso ocurre también es otro incentivo otro otro momento en el que bitcoin podría subir así lo consideran muchos entendidos en la materia bueno pues esta noticia aunque yo la estoy leyendo porque la encuentro en investing es un artículo que está en coin telegraph te dejo el enlace abajo en la descripción de este de este vídeo donde podéis encontrar todos los enlaces interesantes en cuanto a herramientas que yo utilizo páginas web que vamos usando el calendario macro etcétera bueno pues ahora sí vamos a empezar viendo el gráfico semanal que es como deberíamos de hacer antes que nada de bitcoin bueno y vemos que esta semana que va al cista está apoyada en el refugio de largo plazo aquí en el gráfico semanal para los que sois más nuevos en el canal sólo miramos los niveles de largo plazo que ya ves que funcionan bastante bien son calculados matemáticamente no salen de un histórico bien la semana pasada frenamos en este nivel y la anterior también hemos estado recibiendo ese apoyo si lo pierde iríamos a parar bueno el siguiente lo tenemos en 19.000 pero ya por en medio hay refugios de mediano plazo que son los naranjas que serían los que frenarían a la cotización de bitcoin vale pero este es el importante y por la parte de arriba sí que consideramos los 56.411 en cuanto que si uno tiene una estrategia una operativa semanal pues estos serían los niveles a negociar ya tiene dos cierres semanales positivos de momento tal y como va bitcoin esta semana hasta que cierre mañana por la noche no lo sabemos es un nivel que viene funcionando de lejos si me permite y lo paso a mensual lo podemos ver mejor además iba tocando porque sabemos que las las tendencias mensuales van entre 3 y 5 velas de un mismo color es decir tres bajistas o tres alcistas a veces 5 vale y por estadística podía tocar que este mes de febrero después de que enero viniera nuevamente a apoyarse en los 36.215 de que vaya siendo un mes un tanto alcista además ya lo vimos que febrero es un típico mes alcista solo en cuatro ocasiones desde 2011 ha sido bajista y el resto ha sido alcista y este fue el nivel que en mayo junio y julio le estuvo dando el apoyo es decir hizo lo mismo frenó a la cotización por esta zona bueno la semana sabemos cómo va destacada de momento así pero me interesaría entonces pasar al gráfico diario por varias cosas que vas a ver enseguida mira bueno por un lado estamos viendo que hoy la vela es imperceptible ahí refugiada perfectamente en los 41.595 que he visto que están llegando que estáis llegando muchísimo al canal y suscribiendo en estos días pues si vas a ver el vídeo del 1 de enero el único vídeo que hay el 1 de enero en el canal verás cómo se calculan estos estos niveles vale bueno me gustaría entonces venirme y hacerte un pequeño día de la marmota un pequeño backup back testing de cuando estuvimos en esta zona de por aquí y lo que vamos a hacer es lo siguiente y es nos vamos a venir le vamos a dar hacia atrás y nos situamos el 17 de mayo de 2021 donde estábamos precisamente también con otros refugios de mediano plazo los de los de ese año en concreto pero lo que me interesa ya no es que veamos los refugios sino él lo que va a ir haciendo el precio pero como verás siguió cayendo lo que he hecho es anular un momentito los los naranjas para que los podamos ver mejor el precio vino y empezó pues más o menos como estamos en este momento seguía cayendo había algunos días de subida como estás viendo y apoyado en ese refugio de largo plazo que también funcionaba el pasado año los 36.215 y mira que aquí ya salieron dos días bueno hubo un comienzo un ascenso superó la zona de los 40.000 de los 39.000 que es este nivel en concreto este nivel psicológico vino buscando su apoyo y ya parecía que el precio iba a ir saliendo de forma alcista pero piensa que ha pasado entre el entre el 19 de mayo y este no ha pasado ni un mes y mira cómo ha ido la cosa y aquí muchos estarían preguntando de si ya el movimiento bajista había finalizado y ya esto iba a salir disparado y era entonces cuando decidían entrar al mercado situando su stop pues por donde fuera por esta zona baja en el mejor de los casos de que hubiera un stop pensando que no se querían perder este movimiento sin embargo lo que iba ocurriendo era esto otro y es que a pesar de que pareciera de que aquí había una acumulación no había todavía nada porque fíjate la cantidad de descarga es decir de distribución que se estaba realizando todavía y al que hubiese colocado su orden se la con un stop pues se lo hubiese embolado la operación lo hubieran finalizado o se hubiese podido arruinar la cuenta en caso de ir incluso apalancado bueno y vuelve y vuelve esta situación de salir el precio poco a poco aquí lógicamente también los afectados los que estábamos en el mercado pues había cierta desesperación porque bitcoin no se movía hacia ningún sitio y muchos estabais llegando al mercado porque os habían dicho que bitcoin una moneda que no hacía sino subir subir con buenas ganancias y ya vamos por los días de veintitantos de julio cuando por fin el precio coge y tiene toda esta tendencia de subidas sin respirar sin descansar y se sitúa por fin por encima de los 39.000 y esto ya empezó a ser acumulación la cantidad de días voy a quitar esto de por aquí porque si ahora nos empezamos a fijar en este volumen que sólo es el de vainas en el spot pero mirando ya el volumen que había en los futuros etc de hecho empezaremos a manejar una una página en coin glass la a partir de la próxima semana donde veremos todo el volumen que se negocia incluido el mercado cml de los futuros como podéis ver ahí aquí podemos ir resaltando todo lo que se va negociando y ya veréis cómo lo vamos a ir haciendo vale bueno pues ahí fue cuando por fin la cotización empezó a ir hacia arriba pero fíjate que no sale va rompiendo y tiene que ir girando pivotando y fabricando las primeras ondas de lo que va a ser una pauta de impulso voy a seguir dejando porque ya verás cómo efectivamente va a ir haciendo una onda número uno después hará un retroceso porque sube una cantidad de porcentaje bueno pues con esto que te quería decir que es lo mismo que pasa ahora solo que aquí en cuestión de pocos minutos hemos vivido más de tres meses de esta situación pero aquí había los mismos problemas que puedas tener tú ahora mismo en cuanto a decidirte si entrar y no perderte el movimiento por tanto nos volvemos a donde estamos ahora llevamos días trabajando con este escenario semanas ya en que el estamos en una tendencia bajista y con esta tendencia bajista un trader que lleve la acción del precio todavía no decide de que el movimiento bajista finalizado y que esto que estamos viendo aquí es una gran acumulación por muy fuerte que fuera la vela del día de ayer por muy fuerte que fuera esto no es acumulación además nos pasamos días diciendo aquí en el canal que esto se llama mercado choppy muy enredado no hay una gran decisión solamente ocurrió esto el viernes pero todavía seguimos teniendo esto para que esta pauta de impulso bajista que va de momento sea correctiva tiene que traspasar este mínimo que estamos hablando de la zona de los 42.000 42.000.30 aquí en el spot tendría que empezar a atacarla y situarse ya por arriba con varios cierres diarios vale y fíjate que ahora mismo estamos frenando en esa zona de ahí voy a coger y hacer esto porque es precisamente la que le puede generar una barrera se la vamos a poner de algún color que podamos destacar mejor es la barrera con la que se va a poder encontrar y aquí va a reaccionar es decir esto ya va a ser de resistencia de la posición del precio donde órdenes que vayan colocando por aquí a partir del lunes incluso de mañana por la tarde de domingo órdenes de liquidación de esta subida y podríamos volver a tener un escenario de pullback hacia la zona y de hecho esperamos que ese pullback pueda incluso llegar a esta zona de compras que tenemos por aquí en la parte de los 32.000 y ahora voy a volver a encender los refugios de mediano plazo bien como puedes ver 32.352 que todavía no lo hemos tocado en los futuros de bitcoin bueno este sería el gráfico semanal pero lo que me interesa aquí es que veas que y vamos a abrirlo que vamos en una quinta onda porque como este mercado cierra aquí vamos en una quinta onda vale y sí que tocamos los 32.984 en el momento en que tocó aquí fue cuando el precio ya esto lo he dicho para los que lleváis más tiempo en el canal pero para los que está llegando nuevo y aquí no ha tocado es decir todavía podíamos ver este escenario bajista y es a lo que tenemos que estar atentos para que empiece a considerar a esa pregunta que me haces de si ya estamos en un escenario alcista todavía tendríamos que rebasar esta zona atacarla pero bien que genere un pullback y entonces si el pullback se empieza a sostener en los 39.000 e incluso apoyándose nuevamente en los 36.000 y no pasando de esta situación de aquí sí que podríamos empezar a contar que sí pero esta fase de acumulación es muy pequeñita para la cantidad de distribución que hemos sufrido desde el pasado 4 de diciembre bueno espero haberme podido explicar ahora lo último para esto es que los futuros de bitcoin en el mercado CME cerramos a anoche pero toda esa subida no logró llegar a los 42.408 que es el nivel que teníamos destacado por la parte de arriba y sí que lo ha hecho en el spot pero aquí todavía podría y eso podría ser que el precio llegara hasta aquí arriba sin embargo ya vimos el problema que hay con la onda diaria en el gráfico del spot ¿vale? mañana en el vídeo de la noche que ya estaremos próximos al cierre semanal especularemos mejor con esto y con el gap que se pueda producir en los futuros en cuanto a los mercados tradicionales atentos porque el SP500 ya sabemos que en gráfico semanal está así esta semana ha reaccionado pero ya está en una fase correctiva ha terminado las 5 ondas ya traspasó este mínimo y empieza a estar en una fase en la que puede empezar a mostrarnos distribución si estos mercados empiezan a estar bajistas pueden utilizar a Bitcoin como pasa con el oro como mercado refugio y además como sustituto a gran parte de esas cosas que se hacían de cobertura con el oro este es el Nasdaq como ves también ya ha vulnerado este mínimo por lo tanto empieza a estar correctivo así como el Dow Jones todos están en esta fase menos en Europa que estamos en el DAX perdón en el DAX que estamos todavía en una onda número 4 en esta zona de por aquí todavía tiene oportunidad de subir el DAX pero en esa correlatividad que lleva con los mercados tradicionales está más difícil bueno mañana volveremos a ahondar un pelín más en esto déjame irme entonces ahora a las al coins esta mañana vimos ya Atom, Sand etcétera las que están más las que están en mejor momento en un momento alcista vamos a ver las que están en un momento todavía bajista como es Cardano que está ya finalizó las 5 ondas la pauta completa y ahora está en las correctivas y estamos en esta fase aquí llegamos al 1.61 del precio objetivo de toda esta caída están tomando ciertos beneficios y mientras le dé apoyo vamos a ver si empiezan a subir y a destacar precio de apertura anual entonces empiezan a dibujar una nueva pauta alcista AVAX lo mismo solo que en este caso va en una tercera onda y está atacando ya el mínimo de la onda número 1 depende de lo que haga si ahora vuelve a hacer un pullback porque Bitcoin se va para abajo y lleva esa correlación bueno pues podría venir sobre la zona de los 60 de momento no podemos hacer nada con ella lo mismo pasa con Bitcoin Cash ves que llegó al 1.61 y 1.8 también tomando beneficio de la tercera onda de las tres ondas de esta pauta no podemos hacer nada con ella lo mismo ocurre con Binance Coin el 1.61 todo este es el precio objetivo de esta caída en el momento en que traspasa este mínimo se ponen bajistas y alcanzan esto y ahora empiezan a acumular iremos viendo acumulación la dominancia a Bitcoin está en el 42% y como ves está de momento destacando una primera onda de lo que puede ser una pauta de 1.23 alcista Dogecoin tercera onda y está atacando al mínimo de la primera onda por lo tanto se puede volver correctiva como otras esta no ha ido a su precio objetivo porque está bastante abajo está de hecho en negativo y no tiene sentido DOT tres ondas y de momento cerrándole el paso al refugio de largo plazo tampoco podemos hacer nada con ella Ethereum muy interesante toda la subida esta llegó bastante mejor que Bitcoin al 261.8 es decir dos precios objetivos y ahora está empezando esta fase que puede ser de acumulación pero siempre viendo que hagan aquí pullback acumulen acumulen hasta que nos den un momento de entrada link que me lo habéis pedido bueno pues ya vulneró esta zona el mínimo de la onda número 1 está en una onda número 3 y lo que puede hacer es que esto en realidad sea unas ondas A, B y C correctivas necesitamos ver el cierre semanal Mana por su parte ya lo ha hecho ha vulnerado durante varios días ya lleva más de 5 por lo tanto se ha vuelto correctivo Solana bueno hicimos este escenario así de que podía subir y hacer un pulva bueno de momento está subiendo hasta donde le dibujamos igual tomó precio objetivo 78,91 y ahora puede estar empezando una fase de acumulación con el resto si con esta lo que puedes concluir con esto que estamos viendo es que están las altcoins están empezando a estar en una fase de posible acumulación y que empiecen a tener impulsos alcistas esto es XRP más de lo mismo solo que no no ha llegado ni siquiera al 1% de la onda número 1 y Litecoin otra que me habéis estado pidiendo estos días pues la tenemos por aquí Litecoin súper correctiva ves que es un movimiento muy muy agresivo bueno tiene un objetivo por aquí debajo del 26 y medio pero muy dudoso que eso lo vaya a visitar podrían empezar haciendo ese momento de correlatividad con el resto alcista IOTA es otra de las que me habéis pedido y vamos finalizándolo ya bueno pues estaba dirigiéndose al precio objetivo 1.61.8 el 0.58.24 pero como están subiendo las altcoins se ha ido para arriba sin embargo si hay una nueva caída de bitcoin y del resto vendría a buscar este objetivo vale pues con estas vamos acabando por hoy que el vídeo se nos ha hecho más de 20 minutos no me gusta que los fines de semana sean tan largos y mañana veremos durante el vídeo del día todas esas peticiones que me habéis hecho hoy que son bastantes dependiendo del tiempo que nos lleve bitcoin y el análisis de lo que vaya ocurriendo pues lo iremos haciendo bueno espero que te haya gustado te deseo una feliz noche de sábado y que nos volvamos a encontrar aquí mañana domingo porque seguro seguro que va a ser más y mejor un saludo